Extraordinario Divertido Auténtico Romántico Loca, locamente enamorada Rebelde Hoy, oh, oh, hoy Mandaré todo a la verdad Pamela Chu Presenta Peligrosa Su nuevo álbum Disponible en todas las plataformas digitales Y formatos físicos Un día al año No me hace daño No soy parte del rebaño Hoy, oh, oh, hoy Mandaré todo a la verga Como, como no Cuando no iba a la escuela Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están, YouTube? Soy Pamela Chu Y el día de hoy Vinimos a crear conflictos, comadres ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Se acuerdan de aquel chavo Que salió con Columba Que vinimos aquí Que tenemos pendientes El video de las mototaxis ¿Vean que sí? Les tenemos pendiente el video Porque hay que editarle muchas cosas Porque obviamente Aquí en YouTube No se pueden pasar Muchas cosas que pasaron ahí Pero a raíz de eso Es que el muchacho El marihuana Le gusta Columba ¿Vean que sí? Sí Se enojó su boca Se enojó Me quiere desgreñar ahora Le quiere meter una verguiza Y de Adrede vinimos, hermanas De Adrede Diles Columba Nada más de Adrede Vinimos a conquistar a Peta Y Columba se lo va a conquistar Pero el huerco no sabe Y venimos Nada más para que su ruca Le dé coraje Que se enoje Nada más de Adrede Y di que te vale verga Te vale verga Ya vieron que al limón Les dije que sería bien peruquita Vamos, vamos, vamos Vamos, si quieren Vente para acá De lado, puñetón La mano La mano, estúpido La mano Hola Amigo, espérate ¿Cómo? Mujer compito Columba, siéntate aquí en medio Si quieres No, siéntate tú No, siéntate tú Sí, siéntate ahí Bueno, bien padre Muchachos Saquen el churro Me lo traemos No lo acabamos de acabar Oye, si es cierto Que tuviste problemas Este, que O sea Que te dijeron cosas Que porque Porque Columba Este Que tú le gustas a Columba O que Columba te gusta a ti Algo así Hombre, no Ay, no te hagas Miren hermanas Este muchacho tiene las mil broncas Con su novia Porque Columba Ay, mijito O no te atreverías O eres puto Acaso No te gustan No te gustan las mujeres No tengo novia No tengo novia Y Columba Ay, pues agarrale la mano Entonces, a ver Demuestra que Demuestra Demuestra Pon tu mano aquí Columba Ponla A ver si es cierto Y Columba Dile lo que nos dijeron ¿Dale? Dile lo que nos dijeron Así que tu morra se enojó Que me quieres desgreñar No, hombre No, no Me han dado la ley Dijeron No, hombre No, no Eso Ni tengo novia Ay, agarrale A ver si es cierto A ver, agarrale Mande Entonces, si tiene novia Si tienes No es cierto Pita Ay, hermanas Es que este chacal Está riquísimo Está riquísimo, hermanas Bien para A ver, agarrale la pierna A él Columba Ay, pues es que Te guste ser culera ¿A poco crees que no sé? Puedes acercarte Y así bien padre Estúpido Estarte moviendo ¿Eh? Y no nos grabes No soy como las otras jotas Que están todas gordas ¿Eh? No estoy así Graba el teléfono Normal, pendejo No lo estés grabando De arriba para abajo Ni que estuviera Tan panzona Como otras Jotas ¿Eh? Que se hacen Ahí mamada y media Para verse bien En los videos A la verga Yo no Mijo, danos tronco Bueno, dale tronco A Columba Es que Que te dé a ti ¿Qué? Que te dé a ti Ay, mi hijita De eso estás pidiendo Tu limosna Culera De que te metan Toda la verga Estos huercos Estos chacales Pinche perra Desgraciada Ya ves Quieres que te destrocemos Columba Si serías capaz De destrozar a Columba Dale una desconocida En una noche de luna Ah, porque ¿Qué creen hermanas? Este, fíjense en que Tenía la oportunidad De... René, ven Ven, mijo Ven, ven Ven, para que les cuentes A mi público Tuve la oportunidad De que se me quitara Los Jotas Tuvimos todas las Jotas Del mundo Tuvimos, bueno De, sí Del mundo Tuvimos la oportunidad Hace dos días O tres De que se nos quitara Los Jotas Y René Está de testigo De que fui con el brujo mayor Allá, Bustamante Y él nos va a contar Cómo estuvo el rollo Pero, ¿por qué? Ay, hombre Hazle así, así Hazle Columba Hazle grañar ¿Por qué quieres? Valga, verga ¿A poco te va a importar? Que te valga queso ¿Serías capaz de darle un beso? Ahora tú Columba A él en el cachete En el cachete Tú Pendeja estúpida Acuérdate pendeja Que se enoja La pinche ¿Serías capaz tú? ¿Sí o no? A lo mejor, sí René, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Quiero que le digas Al público De aquí De mi canal De Pamela Chup O de Show Pamela Chup Y mis páginas De Facebook Y de todas partes Donde compartan En TikTok Cómo estuvo el pedo De que se me iba a quitar Los Jotas O sea, porque O sea, tuve la oportunidad De que se me quitar Pero ven Porque el micrófono No nos alcanza Y tú ponte De este lado así Enfócanos bien, pendejo Que la gente vea bien Este, cómo estuvo el rollo A ver, diles Cuéntales Que fui con un brujo Y lo demás Ah, no ¿En qué consistía Que se me quitara loco? Para empezar todo cabrón Ah, qué feo No, pues es que no se le quitó Porque no, no Nadie Nadie se la cogió Nadie se la cogió En esas 24 horas Nadie se la cogió El brujo me dijo Que mientras que hubiera Por eso el hechizo No se pudo quitar Porque le dijeron Que si se la cogían En esas 24 horas Este Se le pasaba lo Jotas Al otro vato Se le iba a quitar lo Jotas Y se le iba a pasar lo Jotas Al otro vato Pero como no hubo nada Pues se quedó así para siempre Ya me quedé Jotas, hermana Ya me quedé Jotas Ya me quedé Jotas Ya me quedé Jotas Ya me quedé Jotas No, porque eso pasa cada ¿Qué me dijo? Cada 300 mil años La luna que se pone No, no me quedé Jotas Se tiene que poner la luna Hazle cuenta que la luna Se le tiene que meter Un asteroide en un agujerito O sea, la luna Ya ves que le pegan Los asteroides El brujo es un brujo chingón ¿Sí o no, René? De allá de Bustamante, Nuevo León Lucía Méndez, Yuri Y todas van Maribel Guardia Maribel Guardia Si eres famoso O eres así Que tienes dinero Ves y busca a Don ¿Cómo se llama? A Don Armando Allá en Bustamante La gente que sabe Van a saber de lo que estoy hablando Entonces él me dijo Pamela, tienes la oportunidad Que se te quite el ojota Dije, sobres, ya no aguanto esto O sea, en serio Me duele cuando me cogen Y lo más cuando me sacan la caca Y todo ese rojo ¿De qué te ríes tú? ¿A poco crees que no te puedo Infrijolar la verga? ¿A poco crees que no puedo? ¿Eh? Si soy una señorita Mijita Mijito, ¿qué crees? Aquí donde me ves Aquí, mira Así donde me ves Me ando conquistando a uno Bien mamalón de aquí ¿Sí o no? Sí, sí No puedo decir nombres, hermanas No, vueltas el pinche teléfono, mierda Algo así Así derecho, pendejo Estúpido, barato Verga, gruesa Que se te mire en el chorla, verga Igual que a mí Estúpido, puñetón Me ando conquistando a un vato, güey Bien padre Hombre No, no, no No, ella sabe Dile el nombre a quien me ando conquistando A José No, pendejo, José Ese José fue el que me puso los cuernos Pendeja Acuérdate que José no ¿Quién? Acuérdate del de aquí El carro No me acuerdo Ah, el Canela Sí, pendeja Nada más que acuérdate que su ruca se enoja No puedo, hermanas Es que No lo dejaron salir No lo dejaron salir en el video Bien feo A todo lo que No la secuestramos No, güey Este pocao, pendejo Este pocao, estúpido Agárrala la pierna Agárrala la pierna ¿Te pones de nervios con Columba o qué? ¿Te gusta Columba? No No, hermanas Él es el novio de Columba oficial Andan saliendo Nada más que Dile de lo de la ruca, güey Que se enojó Se enojó Y te quieren reñar Se la quieren agarrar Se van a agarrar a vergasos No De ahorita los agarramos Si quieres en corto Es que bien pirujita, hermanas Ya vieron Le vale, verga A Columba Así fueras para la cocina Pinche perra Para estarme ayudando En las enchiladas Y se armó todo un desvergue Hace rato grabamos el video, hermanas No sé si ya se lo subí Primero le subo este Y luego lo otro No sé Se me quemó todo Todo, güey Vale, verga A la chingada No, no, no te conviene No, no me conviene No me conviene la mera verga Ay, mijita Si supieras cómo chupa la verga, mijita Mmm, mijito Minches mamadotas Ay, mijito Por favor Yo Si yo Yo sé barrer Y te sé trapear Y sé hacer todo lo que quieras Y siéntate ahí Un lado de Columba Siéntate ahí Un lado de Columba Por favor Sedúcelo Pendeja Está bien pendeja Estúpida Me caes bien gordo Bueno, total Que ya no se me pudo quitarlo Jota Y ya me quedé así Para siempre Y obviamente Pues Pero Tengo una nueva Conquista Hermanas Tengo una nueva Conquista Y todo va marchando Sobre ruedas Sobre ruedas Y sin estar operada Sin estar así Bien padre Sin andarme echando Mucho maquillaje Ni estar hablando De nadie Me van a meter Toda la verga Próximamente Próximamente Sofía Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco crees Que no me puedo conquistar Ya sabes quién? ¿A poco crees Que me falta algo? Mi quito Ay, pues por eso Estamos hablando de él Estamos hablando de Canela Yo nunca he estado Yo nunca he estado hablando De otra persona Yo nunca he estado hablando De otra persona Hermanas Ay, es que un hombre Bien feo Que me hacen estos huerquitos Yo no le tengo miedo A ningún hombre Hasta ahorita No ha salido ningún hombre Ojalá me estés mochando Mierda La cabeza Pendejo ¿Eh? Qué feo Canela Tú Ay Ay, perdón 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 ¿Qué dijiste tú? Sabes bien Que no te puedo hacer nada Sabes bien Que no Somos casi familia ¿Poco crees Que todo esto Mira mi hijito Anoche le hacía así Le hacía así Estaba bailando Ya andaba bien peda Y bien loca Y andaba bailando Las colombianas Bien padre La cumbia sambuesana Bésalo ¿No que lo ibas a besar? No El cachete Pendejo Así nada más Dale así Así Dale un beso O te agüitas Dile René Que se agüita ¿Te agüitas o qué? No, para nada ¿Paso, rale? Ahí está él Ay, qué lindo Miren, hermanas El muchacho se puso Hasta le hizo así Sentí tan culero Porque mejor esta perra Tiene novio Y yo no Pinche perra Ay, mijo Eres una linda persona Y estás hermoso Obviamente Nos encantan los marihuanos ¿Sí o no, Columbre? Nos encantan los marihuanos Y locos Que les hagan al pase Que tengan tatuajes Yo no tengo ¿Dónde ponerte, mijito? Que traes un chingo Ay, no Mi padre El chacal de Columbre, hermanas Les dije Les dije Nada más que en el otro video Cuando llegó la muchacha Yo me andaba conquistando A este ¿Cómo se llama? Ojalá y esté Le esté saliendo un rayo Al Del sol A la toma Pendejito, eh Ojalá, eh Van a pensar que ya nos estamos Yendo al cielo A la verga Pendejito Hazte pa' allá Hazte pa' allá Con un macete No tengo un palo Hazte pa' allá Agárale la pierna Pa' que haya pedos Pa' que se le hagan Pa' que se vea así Bien Pero haz de así A enseñarte a seducir Un hombre así Pendejada Así ¿El otro se pone rojo? Él no se está poniendo rojo Pues si Ay Ahorita se va a poner rojo Y al rato se le van a voltear Los ojos Mira Él me dijo Échame la mano Te echo la mano ¿Y cómo? ¿Cómo dijiste el dicho? ¿Qué dijiste? Mano con mano Te echo la mano A mí nos Mira Fíjate Chécate Amigos y cuates Agárrame los cacahuates Espérate Ay, mijito Pues si supiera la vergota Que Nada más porque Puede estar viendo a mi novio Este video Y no quiero que él sepa Que tengo la verga grande Eh, pero para ¿Pero cuál novio? Ah, ¿cuál no? ¿Cuál de todos? Tú sabes quién me gusta Tú sabes De quién ando bien sobres Tú bien sabes Sin marcas Sin marcas No, tiene los ojos negros Así Tiene el pelo así cuadradito Hermanas Y trae un carro Tiene ojos Y tiene un carro negro Bien padre Nada más que no puedo decir Porque me desgreña La vecina de aquí enseguida Ay, pero como si me importara El muchacho le encanta El desmadre Y voy a investigar Dónde viven Villas de San Miguel A dónde se corta el pelo Y todo Voy a investigar Todo Todo A que huele la verga De él Ay, huélete Huele Huele chido Ay, no es cierto Por favor A ti también se te nota La verga Mijito A ti también se te nota La verga Con esos chorcitos Dale puñetón Se le nota la verga Has de tener la verga Se les nota la verga A estos muchachos Ay, mijito ¿A poco crees que no sé? Ya sabemos que tienes La verga bien padre Ya se corrió el rumor aquí ¿No crees que Columba Anda aquí nada más así Porque sí? Mira Columba Todo lo que te puedes Del 1 al 10 ¿Qué calificación le das A este muchacho? Pues el 9 ¿Y por qué 10? No, mierda Pinche perro ¿Por qué no? ¿Por qué no, culera? A mí es el 9 Y lo hubiera tiene pelos A ver, date una vuelta A ver, así Vente Vente, mi joven Miren, hermanas El chacal Miren Miren, miren nada más Marihuanito Así Ah, y bien rebelde No se deja de nadie Ni le vale verga A todo el mundo Y el otro día me dijo Que me iba a meter Una verguiza A mí también Si yo Así bien feo Yo, yo Me fui Y justamente Ay Y luego Yo me vine Porque andaba de vato ¿Va que decirle? Sí Les vamos a hacer Un pamela chef Diles desde dónde Desde aquí Desde el cuarto ¿Va que decir desde el cuarto? Les vamos a hacer Un pamela chef Y Columba va a aprender Le va a hacer de comer A su novio Les vamos a tener ese video La próxima semana Para que estén al pendiente ¿Qué quieres de comer? ¿Qué se te antoja? Para que ella venga Y te guise Y desde cero Desde los tiempos primitivos Diles René Ven Va a aprender El Columba Ven Va a aprender Ven Vente Columba Va a aprender El carbón La leña ¿Va que sí? ¿Cómo que se te antojaría? ¿Un qué? Ay el camarógrafo Se agarró la vergota Hermana Sacira Columba ¿Sí viste cómo le hizo? Sí ¿Sí viste? Bueno pero tú No puedes decir nada Bueno ¿Qué estaría bien mijo? Me está diciendo Que quería como un cevichito Unos camarones Un pescadito Camarones al mojo Al joto de ajo Así que los haga yo Ay miquito Por favor Tú bien sabes bien que soy Entre más camarones Coma y dice que se le para mal Tú lo has dicho que soy La mala del ¿De qué soy? La mala del cuento Soy la mala del cuento Soy una loba en celo Que se suelta el pelo Y le gusta bailar Soy la mala del cuento Perdona si miento No te quiero lastimar Aquí la del La que canta soy yo Aquí la del talento soy yo Que les quede bien claro Que les quede bien claro Insoportable Como ninguna Dile Dile que si le puedes dar Otro beso en el cachete Ojalá y el del pinche camarógrafo Esté acá Ojalá Ojalá y esté acá Y acercándose Y retirándose No nada más Como el otro güero Como pendejo Dile ¿Te puede dar otro beso? Sí Sí, dice que sí Dijo En el cachete En el cachete Ojalá y no estés grabando Bien mierda A ver Pero ahora que te lo doy Dile a ti De ida y vuelta Que él te lo de Y lo que Que tú se lo das A ver sobres Ojalá y el del cuetazo Dale un cachete así Ay la cámara se va No pero tú dáselo aquí Dáselo tú Que se miren los labios Ahora tú Ahora tú Espérate Espérate Ahora tú Columba Víme mucha cámara En casa la verga Y a mí no Así es hermana La historia de esta Jota De este canal La incogible La que nadie se coge La que se cree bien verga La que se cree bien verga Y nadie se la coge Soy yo Soy yo esa Pobre Jota La maricona de barrio La que nunca fue feliz con nadie Y esta es mi historia Y no la tuya Pinche Jota Pelona gorda Panzona Asquerosa Esta es mi historia Y siempre que hacemos un video Nos vamos corriendo ¡Córrele! Venga, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, pendejo? ¿Tienes que dejar la punta en cámara? Un día daño No me hace daño No soy parte del rebaño Hoy Oh, oh, hoy Mandaré todo a la verga ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando no iba a la escuela ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?